Hola que tal, un saludo a toda la gente de Orbita Rock, nosotros somos Met, una banda que nació a mediados más o menos del 2009, aquí estos dos niños son de Bogotá, el baterista viene desde Venezuela y yo de Cali, nosotros somos una banda de rock alternativo, algo como que está en medio del pop y del rock. Bueno, entre las cosas cheveres que han pasado con Met, resaltamos, fuimos la banda ganadora de Lower Stage de MTV y así tuvimos un premio muy bacano que era musicalizar una de las novelas de MTV, en este caso llamada Popland, también tuvimos la oportunidad de estar en uno de los festivales al lado de Green Day, artistas grandes como Green Day y como Yamiro Kuai en el NEM Catacoa, también estuvimos con la gente de Manizales, en Manizales Grita Rock y también estuvimos, pues nuestro video estuvo en canales colombianos como Canal 13, como Cam Music, como también internacionales como Base One, como MTV con nuestro tema Runaway y nuestro video que rotaba por ahí. Finalmente los últimos festivales en los que hemos estado ha sido estuvo el cierre del gran concierto, aquí en la ciudad de Bogotá. Bueno, estamos muy felices también porque hace como mes y medio, el 6 de abril lanzamos nuestro nuevo EP, tres canciones de lo mejor que hemos hecho en Met, con sorpresas muy bacanas, unas canciones con mucha energía en español, que nunca habíamos hecho en español y gracias a este EP se nos abrió una puerta muy grande que es por la que estamos acá, que fue Rock al Parque, con este EP nos presentamos a Rock al Parque, tuvimos una acogida muy buena, los jurados nos calificaron muy bien y vamos a estar el lunes en el escenario vivo a las 4 de la tarde, nosotros Rock al Parque es algo supremamente importante, es una ventana muy grande que queremos aprovechar para llegar a muchos medios, para llegar a más festivales, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel Latinoamérica, porque la credibilidad de Rock al Parque es muy amplia en toda Latinoamérica, entonces bueno, esperamos que todos estén allá el lunes, que sea, vamos a votar con toda la energía, con toda la fuerza y sería delicioso ver todo el escenario vivo completamente lleno de miedo. Bueno, en vez de apunta, al principio teníamos unas líricas un poco espirituales, ya que el nombre venía del prefijo griego que es más allá, pero después empezamos a ver que a lo largo, pues que teníamos muchas vivencias, escribir estas cosas que pasaba con la banda, había muchas cosas que pasaban en el ámbito de, con otras bandas, en los festivales y esas letras quedaron plasmadas en, pues sobre todo el nuevo EP, que lo pueden conseguir en... En la página, en nuestra página, claro, www.med-band.com y también nos pueden encontrar en Facebook como MedBand y en Twitter como MedBand. Algo muy importante, nuestro single llamado In Your Head MedBand se puede descargar desde nuestra página, ahí ustedes siguen las instrucciones, está un link, un link directo y ahí pues la canción totalmente gratis para que ustedes la tengan en iPod, en MP3, bueno. Y pues finalmente un saludo a toda la gente de Orbita Rock por darnos ese espacio tan bacano y aquí es cuando yo hago así. Recordarles una vez más que Med va a estar el primero de julio, o sea el lunes, en el escenario Bio a las 4 de la tarde, allá los veremos a todos. Recuerden www.med-band.com ¡Hoo!